Bueno chicos, estamos en otro video más y hoy quería hablaros de las nuevas posibles armas que pueden llegar a Fortnite en un futuro. Un futuro puede ser una, dos, tres semanas, lo que sea, ¿no? Pero que podrían llegar. ¿Por qué digo esto? No me voy a atrever a decir que el 100% de las armas, pero sí el 70% de las armas que han metido nuevas, entre comillas, en Fortnite, ya estaban antes en el modo salvar el mundo. Puedo dar bastantes ejemplos, la escopeta pesada amarilla que metieron estaba, la silenciada que al principio en el juego no estaba, está también en el salvar el mundo. Es decir, hay bastantes armas, por ejemplo, ahora voy a poner la pesada en acción en salvar el mundo. Y como veis, tiene un sonido diferente. No solo un sonido diferente, la cadencia es bastante más alta que la del PvP, la del Battle Royale. Pero la precisión es bastante menor, ya habéis visto, se abre mucho el circulito, tiene una apertura muy grande y los perdigones dan bastante mal, podríamos decir. Tiene una apertura demasiado grande, pero bueno, no es mala del todo, no es mala. Ahí lo que pasa es que estaba en un nivel muy alto, por eso no tengo que meter tantos copetazos al bicho ese. Pero bueno, aquí atentos, ojo, atentos, como caen los tres que venían a sacar por mí, al traste, para el lobby los tres. Pero bueno, hay bastantes más armas que podría poner y que las voy a poner. Pero son armas un tanto extrañas a lo mejor. Pero bueno, aquí se trata de ver las posibles armas que pueden meter en el Battle Royale. No se sabe si las van a meter, yo lo dejo de caer. Ya os digo, que muchas las han metido en el PvP, o sea, en el Battle Royale, PvP, sí. Que ya estaban en salvar el mundo desde que salió el Fortnite, o sea... Nunca se va a saber, pero bueno, aquí os voy a enseñar unos ejemplos de armas. Esto, como veis, es el fusil de ráfagas que ya está en el PvP. Bueno, no es de ráfagas semi-automático, aquí es con mirilla y tiene ráfagas de tres. No es malo. Aquí podéis ver la escopeta pesada, que ya está en el Battle Royale, la que os he enseñado en el mini-clip de antes. Sin más. Esta es una escopeta un tanto rara, como veis abajo es verde. Es una escopeta muy... ¿Sabéis cuál? Destiny, un pedacidad a la mentira Felwinter, por decir algo. Aquí, estáis viendo, no he hecho corte ni nada, un francotirador que me encantaría que saliese. Como veis, es un francotirador a ráfagas. Míralo, la verdad que está súper bonito, es súper tocho. A mí me gustaría muchísimo que saliese este francotirador, la verdad, es de lo mejorcito que podrían sacar. Esta arma me llamó muchísimo la atención. Como veis, es un fusil láser, carga y recarga. Este fusil láser lo podrían poner en plan, como otro francotirador. O sea, a que te engañarse, porque veis que tienes que cargar el tiro. O sea, no es fácil dar con él. Parece fácil, pero no es fácil dar con él. Tienes que cargar el tiro y después tienes que disparar. Y esto yo lo pondría que te reventase, te diese donde te diese. Aunque estaría un poco chetado, pero es bastante difícil de usar. Y por último, una de las armas que más suelo usar en salvar el mundo es esta pistola. Como veis, es una pistola explosiva. Dispara y peta todo lo que hay. Esto como lanzaquicos en miniatura está guay. A mí esta sí que no me gustaría que la metiesen. Si ya de por sí me cago en los muertos, así lo digo. De la gente que lleva a Kikos y los tira por tirar. Esto ya tiene que ser un espectáculo. Pero bueno, ya os he enseñado unas pocas armas que podrían salir. Ya he dicho, hay unas cuantas de salvar el mundo que ya han salido en el Battle Royale. Así que no descartéis la opción. A lo mejor no las que he enseñado. Pero sí otras. Yo como veis tampoco, habéis visto en los menús que tampoco tengo muchísimas armas. Tengo gente que tiene muchísimas más armas. A ver si me pueden pasar más armas. Hay una que no he puesto, pero que sí que la tengo, que la podría haber puesto. Una escopeta como... ¿Sabéis jugar Call of Duty, Modern Warfare 2 o Modern Warfare 3? La escopeta esta que disparaba seguido. Eran cinco tiros y ya papapapapa. Que eran tiros rápidos. No me acuerdo ni del nombre. Fíjate si llevo tiempo sin jugar. Pues esa escopeta podrían ponerla. Es una escopeta semiautomática de cinco tiros rápidos. La ponen con un daño bajito. Y yo creo que tampoco estaría mal que la pusiesen. Bueno, decirme en los comentarios que opináis de las armas. Si os molaría que la pusiese. Si no os gustaría que las pusiesen. A mí hay algunas que sí, otras que no. Pero tampoco la hago feosa nada, ¿no? Todo lo que sea nuevo, bienvenido sea. Y ya por último y para terminar. Deciros que os paséis por mi canal de Twitch. Os lo dejaré en la descripción. Porque por ahí puedo hacer streaming y me va bastante mejor, la verdad. Me suele ir mejor, no siempre. Pero me suele ir bien. Después del vídeo de la denuncia ayer ya tuve bastante con los lagueos y todas esas mierdas. Que yo no sé por qué la gente denuncia porque sí. A gente que tiene mala conexión. Pero bueno, debe ser que cuando vas lagueado cuesta más que te den los tiros o esquivas balas. O no sé, cosas raras de que pasa en el Fortnite. Pero bueno, espero que os guste la partida de fondo. Esta partida son mis míticas kills. Pero creo que voy a empezar a poner el daño a jugadores y todo. Porque es acojonante. En esta partida creo que hice 3400 de daño. Y hice 10 kills y 7 asistencias. Ojo, 7 asistencias. Y esas asistencias de... Aquí lo vais a ver. Aquí por lo menos me roban 2 o 3 a un tiro. Aquí mi compi ladrón. Pero es lo que hay. Hay un montón de partidas que podría subir de 17, 18 kills. Pero me roban kills, me roban bajas. Y me quedan 10, 11, 12, 13. 15 si eso. Pero bueno, a ver si... Supongo que alguna me saldrá de 18, 19, 20 kills. Estoy también intentando sacar un solo versus quad. Ayer me mataron con 18. Un noob. O sea, una persona que no sabía ni jugar. Porque me quedé a 14, 15 de vida al matar a un trío de 3. Y vino por la espalda y... Un tiro fuera. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, yo me voy a ir despidiendo. Los voy a dejar ya con lo que queda. Que no es mucho. Ya sabéis. Si habéis llegado hasta aquí. Darle like. Favoritos. Suscribíos si no lo estáis. Como siempre digo. Compartir el vídeo. Que es la manera en la que más me podéis ayudar a crecer. Pasarlo por Whatsapp. Por Facebook. Compártirlo con vuestros amigos. Para que se enteren de posibles nuevas armas que podrían llegar. Y si queréis más vídeos como este. Simplemente decírmelo. Y intentaré jugar más a salvar el mundo. Para sacar más armas. Para que me den más armas. Activar la campanita. Y ya sabéis. Si tenéis alguna opinión de nuevos vídeos. O ideas. Dejadme en los comentarios. Yo los leo como sabéis. Todos. Tampoco me voy a tirar 5 horas. Porque hay pocos. Pero bueno. Como siempre. Gracias a todos por el apoyo. Besad a todos. Y ya sabéis. Seguidme por mi canal de Twitch. Que estará por la descripción. Y esta tarde. Si puedo. Haré. Directa ahí. Si me va bien. Y si no. Pues nada. Como siempre lo cortaré. Os dejo con el final. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.